La música no quiere parar La música no quiere parar No me acusen porque traigo El disco plagado en mis venas No me acusen, no, porque bailo Y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe rico cuando se baila Pegadito cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gozar Yo soy Candela, el helado, soy Candela El helado, soy Candela Yo soy Candela, soy una llamara Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy Candela, soy una llamara Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más Del Caribe yo he venido Pa' que se te olviden las penas De esta isla, Dios bendito Donde hay fuego, bien gente buena Porque el ritmo sabe rico cuando se baila Pegadito cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gozar Yo soy Candela, soy una llamara Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy Candela, soy una llamara Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más Que se te supe, que se te pena Que no te un lado, tu cifra buena Que te enloquece, que te reviente Que el ritmo viene con la morena Que tú lo quieres, que lo prefieres Que lo deseas, que lo rumbeas Que el ritmo es ritmo, donde tú vayas Donde tú bailas, donde tú quieras La música no quiere parar 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 Yo soy Candela, soy una llamara Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere paz Yo soy Candela, soy una llamara Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere paz Yo soy Candela, soy una llamara Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere paz Yo soy Candela, soy una llamara Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere paz Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere paz